No importa que llueva, si estoy cerca de ti La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí Gracias. 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 ¡Arriba para arriba! ¡Arriba para arriba! ¡Arriba para arriba! ¡Arriba para hermanos! ¡dale para abajo! ¡dale para un lado calma. ¡para otro lado! ¡sube la mano para arriba! Espera que ese ahí sea... vale... pero el perro anda Juanjo! ¡sube la mano para arriba! ¡dale al lado a baila! ¡dale por un lado! Para el otro lado, sube la mano para arriba ¡Olelí! Alfredo y Arne, todo ok, todo ok, en preguntas ¡Olelí! ¿Esto qué es? A ver, mira, vamos a bailar esto ¡Súbelo, súbelo! Las chicas, las chicas, a este lado las chicas ¿Cómo viste el mueve la colita? A ver, todo el mundo, los chicos ahí, las chicas aquí ¡Vaya! Mueve la colita, mamita, rica, mueve la colita ¡Mueve la colita, mamita! ¡Mueve la nuca! ¡Mueve la nuca, mamita! ¡Mueve la nuca! ¡Mueve la nuca, mamita! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la nuca! La hora me ha pasado más de un año y yo te he olvidado Deseo buena suerte no volver a verte y que me vaya bien ¡Ya la dices! ¡Adiós, mi corazón! ¿Y qué te ven, qué te ven por ahí? ¡Que no me subes de edad! ¡Tengo que todo lo que te di a ti! ¡Qué te ven! Y si pasas por mi puerta, verás siete u ocho ahí esperándome Para bailar y a la discoteca, tomar cerveza o tomar el té Río, sonrío, coqueta, hoy tengo caqueta, no voy a salir La gana es menos preciosas y con cuatro rosas todas para ti ¡Adiós, mi corazón! ¡Que te deje, que te den por ahí! ¡Que no subes de edad! ¡Mueve la nuca, mamita! ¡Mueve la nuca, mamita! ¡Arriba chicos! ¡Vamos a hacer la chaguita ahí! ¡No me lleu! ¡Va! ¡Que sacamos! ¡Vamos a bailar! ¡Va, sí! ¡Vamos a bailar! ¡No quieres decir que es para ti! ¡Vamos a bailar! ¡No, es para ti, no! ¡Sí! ¡Oye, dale! ¡Ya, otra! ¡Va, mira! ¡Adiós, mi corazón! ¡Que te den, que te den por ahí! ¿No te la sabes? ¡Que no me subes de edad o de qué! ¡Adiós, mi corazón! Ores, adiós mi corazón, que te den, que te den por ahí, que no subiste el bar, porque yo lo que te dé a ti. ¿Qué te veo? ¿Qué te veo? ¿Qué te veo? ¡Gan veo! ¡Gracias! Os estoy mirando toda la noche, qué bien conjuntados, vais, los míos. Mirad, mirad, ponedos juntos. Mirad, mirad qué conjunto. Es que me gusta veros. ¡Oh, qué bonito! Bueno, pues este conjunto y todos los demás, sabéis que a partir del lunes, todos los vídeos que hemos hecho, que hemos puesto cámaras en los aseos, debajo de las mesas, todo estará en nuestra página web, en páginaorquestadayamos.com. Bueno, lo de los aseos lo quito, ¿qué? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!